Por favor, no trates ya de disfrutar Porque aunque me muero por dentro Aún así me haces volar Veo tus labios intentando explicar Que aunque te vas tan lejos nunca me olvidarás Me duele tanto saber que ya te vas Pero me levanto Si veo tu rostro una vez más Por tenerte otra vez Seguiré hasta el final Mostrarte tantas cosas Tantas cosas que te hagan regresar Y tenerte otra vez Contigo tierna mariposa Hasta el cielo despegar Y tenerte otra vez No pensé No pensé Que algo así podría pasar Tantas cosas que te haré Regresar Y tenerte otra vez Y a tu lado siempre estar Y contigo tierna mariposa So'ca «facé del cielo despegar» Tantas cosas que me hubieran Menéndolo Por ponerte otra vez Por ponerte otra vez Por ponerte otra vez